¡Gol! Centro de Sirigliano Daniel Arquero, remate de Nervo, pegó el palo ¡Gol! Pesela ¡Gol! Ferreira ¡Gol! ¡Gol! De Argentina, empató rápido El combinado al vice en este Llegó el de Banfield Ferreira Argentina 1, México 1 Walter, dirá que el sudamericano lo juego yo De titular, ¿eh? Este es el mensaje Chico de Banfield, de Facundo Ferreira Para el técnico, Walter Ferrazo Quince de Ferreira Le ha marcado dos a Ecuador No jugó entre los últimos minutos contra Bolivia Y aquí marca Yo tengo que ser titular Va a llegar el remate de Ferreira ¡Gol! ¡Gol! De Argentina, 1 a 0 Gana el combinado de Ferrazo Por penales Ahora va Mora Mora contra entrada Llega Mora Gol de México, 1 a 1 Gol de México, 1 a 1 en penales Para imponerse Ollo, estudiante de La Plata Ollo contra López Llegó Ollo López Rodríguez Atajó el penal en México Va a llegar el mediocampista a derecho Luis Rodríguez Rodríguez Gol de México 2 a 1 Gana el conjunto azteca Se perfila Araujo contra el arquero López Llega el delantero de Boca Araujo Gol de Boca Ahí va López Pero fue gol, 2 a 2 Sí, porque además que ahora le pegó arriba Es lo que decía Si el arquero te adivina Si la vuelta va arriba Si tiene precisión Y si entra donde la puso Araujo Es imposible para el arquero Salvo que esté parado en aquel sector Va a llegar el disparo de Villalobos Gol de México 3 a 2 Gana el conjunto de Chávez Se define el hexagonal sub 20 en Córdoba Cardoso Gol de Argentina 3 a 3 la serie Lo esperó el arquero Hizo la gran Peter Shilton El arquero López Esperó hacia donde iba a ir la pelota Es verdad ¿Te acordás que Peter Shilton Era un arquero que en las definiciones Generalmente no atajaba los penales Porque él esperaba Y cuando iba a ser el sector Si lo hace deja México al borde De la conquista En Córdoba Preparado Rivera Lo tiró afuera Rivera Están 3 a 3 Le pegó muy mal Otra vez Andrada Y va a su palo izquierdo Si lo erra Le da la chance a México Si lo hace Responsabiliza Al que patee de los aztecas Llegando Bataglia El arquero López El arquero López se quedó parado Y atajó A los Shilton Si Va a llegar Marvin Piñón Piñón Palo Se define de a uno Ahora Y cambió el arquero Cambió la entrada Y Piñón fue al mismo palo Y Andrada está Después de esta oportunidad Para decir Bueno Van a pegarle siempre al mismo Y creen que yo voy a ir En algún momento Sabés que lo utilizó mucho En la selección argentina Y la tocó a Andrada Mirá La toca a Andrada Si La toca Bueno Le dio frutos A Andrada A su estrategia Decía El Pato Filión En una época En la selección argentina Siempre iba al mismo palo Iba al mismo palo Al mismo palo Cambiaba Y arjaba Porque claro Los rivales lo estudiaban Parado contra López Que se atajó a otro Nervo Gol De Argentina Abrió El pie derecho Y despegó con el borde Interno Argentina Gana 4 a 3 A ver Nervo le pega despacio Buscando Precisión Entra por el medio De la pelota Arriba Jamás creció el arquero Que otra vez Iba a ir a la pelota Hacia el lugar Donde él había atajado Del pedazo Llega el remate Llega el remate Néstor Araujo Araujo Gol De México 4 a 4 Galeano Galeano 4 metidos 4 metidos 4 metidos para cada uno 3 cerrados A ver A ver A ver A ver ¿A toca el arquero O No Ahora va a ir Noveno Remate Para Argentina Pesila Gol De Argentina 5 a 4 5 a 4 Con decisión Noveno Penal para México Juanjo Participó Un poco de juego En el antiguo Fue intrascendente Se viene el remate De David Isasola Isasola Gol De México 5 a 5 Penales Tagliafico Otra vez Arriba del travesaño Como antes Galeano Y la chance Nuevamente Para México Para ganar la copa Mirá lo era No El arquero López Para exagrarse Ya atajó uno López contra Andrada Colega contra colega López Andrada Atajó el penal El arquero argentino Y se vendrá El décimo O Andrada O Zuculini Sí Andrada o Zuculini Se van acabando Las posibilidades Qué carrera extraña Tomó López Muy decodado Se adelantó mucho El arquero argentino Cambió de palo Ya no tiene ahora La rutina habitual De tirarse A su palo izquierdo Para ardero Qué duro de arquero Tenemos hoy Andrada contra López Se invierte El rol Andrada perfilado Contra López Llega Andrada Gol De Argentina 6 a 5 Bueno Ahora Andrada Que Venía Errando Todos los Palos En el arranque Que parecía Que no iba a ser Esta subestinición Puede ser El héroe de la Argentina Marcando El décimo penalti En la serie Para su equipo Y viendo si le retiene el remate Veremos a quién Angosta o Loera Uno de esos dos Loera que si Loera Le da el torneo a Argentina En Córdoba Llega Alexis Loera Gol De México Llega Bruno Zuculini En Argentina Zuculini Gol De Argentina 7 a 6 Le marcaba Su palo izquierdo El arquero Tiene buen manejo De Los nervios Del rival López Buena presencia De la arquero mexicano Más allá de que Él erró su penal Poner nervioso A los Rivales Ahora va a disparar Acosta El defensor El último de México Acá le margen para el error Acosta El arquero Andrada Argentina Ganó el torneo En Córdoba Argentina 7 México 6 Se queda con la copa El seleccionado Que deje Pedazo Termina siendo La gran figura Andrada Que atajó 2 E hizo 1 No lo Lo atajó Lo que se lo fue Determinante En este penal De Acosta Argentina Se queda con el torneo Esa ganar Supeite Atajó 3 penales Andrada Claro Atajó el último Contrapiñol En la serie Toca y la pelota De en el palo Y después atajó Al arquero López Y ahora Acosta Un remate afuera De Zamora Los 4 Los A ver ¿Cuántos erró México? De 11 Erró 5 Mucho Muchísimo Se adelantó El arquero argentino Y esto vino pasando Recurrentemente En las últimas 3 o 4 ejecuciones Del equipo Azteca No se lo marcaron jamás Ojo Tampoco se lo marcaron Al arquero mexicano Que igual no se adelantaba Tanto Como Andrada Pero antes del remate Dio 4 pasos adelante Se queda con la Copa Argentina Que le ganó primero En la fase de grupos A Ecuador y a Bolivia Y hoy por penales Derrotó a México Empataron en un gol En el tiempo regular Abrió la cuenta Guarix Para el combinado Azteca Y el pato Ferreira Para Argentina Patearon a los 11 Sierta llega A Argentina Un triunfo que sirve mucho En lo anímico Y que seguramente Más allá de este triunfo Walter Pedazo Va a entender Que tiene que sacar Muchas conclusiones Que hay muchísimo Para mejorar Pensando en un verdadero objetivo Que no es que se con este hexagonal Es lógico que los chicos festejen Pero sabe El entrenador Y saben ellos mismos Que hay mucho para mejorar Pensando en el verdadero objetivo Que es clasificarse al Mundial Y a los Juegos Ímpicos Para lo cual hay que salir Segundo Al menos Entre 10 equipos Así empecemos Así empecemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!